Al final lo que está en mi cabeza es el Betis, ganar el partido aquí, intentar meter goles, trabajar duro y lo que tenga que venir ya vendrá, que desde raíz de aquel día me tiré unos partidos que me ven para borrar los de la mente. De momento yo me marco los 15, es verdad que quedan muchos partidos, llevo nueve goles contando los de Copa, me falta uno para igualar a los del año pasado, pero yo quiero igualar a los del año pasado en Liga, sin contar los de Copa, en teoría me faltan tres y después a raíz de ahí todos los que vengan bienvenidos.